Frente a la situación presentada el día anterior en zona rural del municipio de Convención, se cumplió la misión humanitaria por parte de la Defensoría Regional del Pueblo. Acompañamos, pues nos desplazamos hasta el municipio de Convención, acompañamos el desplazamiento del señor Ramiro Ropero y de unos miembros, algunos miembros directivos de Azcancat hacia un lugar seguro y ya en adelante pues la Defensoría continuará monitoreando todas estas situaciones particulares que están ocurriendo en el tema electoral, pero también todo el escenario de riesgo. Con este incidente se deja entrever el riesgo político que se presenta en la región del Catatumbo. Esto ya deja en evidencia de que no hay garantías, de hecho la Defensoría anteriormente ha manifestado que el simple hecho de que hayan actores armados en la región, de que haya un conflicto armado vigente en la región, pues ya genera un riesgo electoral y limita las garantías electorales. Nuestro llamado es a los actores armados y también al gobierno, al Estado en su integralidad y es a que se le den garantías a los candidatos y candidatas que están aspirando a cargos de elección popular y también a la gente para que pueda decidir, para que pueda votar libremente. Asimismo se asegura que se han recibido denuncias y amenazas por parte de candidatos a la contienda electoral. Ya hemos recibido denuncias por amenazas de algunos candidatos a consejos, alcaldías y asambleas que han sido tramitadas a través de la Defensoría del Pueblo. Para él y para el partido FARC, que ya con algunos incidentes y situaciones que habían ocurrido nos daban una lectura de riesgo para él, pero no teníamos una denuncia formal. Por lo tanto, se busca centrar la mirada del gobierno nacional en esta importante región para que se pueda desarrollar una jornada electoral en paz.